Ahí estamos listos Creo que sí, creo que sí, compadre Venga, ahí dice más o menos Ay, amor Y por qué demás Se acerca allí El día De despedirnos Adiós Triste estaré Porque tú Me dejarás Tú de mi lado Y sin poder Detenerte Sufriré Calleando El perdonor Que me dejan Será Mi pecado Y por qué Te va No te quisiera Perder Porque te llevo Dentro de mí Porque te quiero Quédate aquí Junto a mí No te daré Felicidad Y para siempre Olvidarás Lo que ha llorado Ay, amor Ay, amor Y por qué te vas Chaparra Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy En mi En mi Recuerdos Y por qué Y por qué Y por qué Te vas Quédate aquí Quédate aquí Junto a mí Yo te daré Felicidad Y para siempre Felicidad Y para siempre Olvidarás Lo que ha llorado Ay, amor Ay, amor Ay, qué doy la anciana Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor